Tenemos un director interino que ganó un concurso y ese director interino que ganó el concurso ahora lo quieren quitar y poner otro, la regional y el distrito. Entonces nosotros queremos que nos dejen a Mario. Ha desempeñado una buena gestión, sigue la buena gestión que tuvo nuestra directora anterior, Josefina. Y por su labor que está realizando y le corresponde de manera legal, le corresponde ser director de nuestra asamblea, de nuestra institución, es que queremos que Mario sea director. Simplemente no queremos que manden a nadie, a él le corresponde por ley estar aquí en la posición que le corresponde. Ya de hecho se ha notificado de que ellos vienen en calidad de postular a este señor. Que por ética profesional nosotros no vamos a decir su nombre. Realmente nosotros no queremos porque ya nosotros tenemos nuestro director. Sí, hoy de hecho en el día estuvo el ministro de educación, el señor Ángel Hernández, donde él decía que todo aquel interino, el director interino que esté fungiendo su función como interino y fue a concurso, debe de ser nombrado. Gracias. 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 Gracias.